El tenista suizo Roger Federer habló en Argentina sobre su carrera y cómo sigue siendo una referencia en el deporte mundial, esto en el marco de su visita a Buenos Aires a propósito de un partido de exhibición con el alemán Alexander Zverev. En el 2004 predije jugar hasta los 35 o 36 años y acá me encuentro, además de feliz, sin lesiones. Federer está acompañado por Zverev, quien dedicó elogios al suizo con respecto a su retiro. Todos nosotros los jugadores perdemos con él la mayoría de veces, pero esperamos que no se retire y tenerlo cerca lo más posible, en el Tour, en los Camerinos, porque es un gran tipo, pero veremos cuánto lo tenemos, especialmente yo porque es mi ídolo. Federer, considerado el mejor tenista de la historia y actual número 3 del mundo, se enfrentará el miércoles en Buenos Aires en un partido de exhibición a Zverev, número 7 de la clasificación. El rival de Federer iba a ser Juan Martín del Potro, pero el argentino tuvo que darse de baja este viernes porque no está en óptimas condiciones para participar.